Música Saltado en una hielera y escuchando un corrido Le caí un perro de chivo rodeado por mis amigos Con los versos recordaba todo lo que me he sido Se me calentó el terreno, me buscaba por más de los ojos Allá acababa varias muertes, la plaza publicaron Y como si fuera un poco, hasta rifles me hallacaron Música Me pierdo por temporadas, cuando no hay que dar la cara Se oscurece y no amanece, se trata algo una llama Yo no tengo quien me empuje, solito me abriendo al agua Música Me gusta escuchar consejos, pero no me mande nada Cuando algo me sale mal, a mi nadie me regaña Me paseo por donde quiera, con mamá sin cámara